Inversa de una función Vamos a ver Lo vas a flipar Lorena Lo vas a flipar Yo te doy la función X más 1 Y voy a calcular la inversa Como todo, esto tiene un algoritmo La f de X No me gusta Yo pongo Y Y ahora viene la clave Cambiar X por Y E Y por X ¿Vale? O sea que donde pone Y pongo X Y donde pone X pongo Y Y luego despeja la Y O sea, Y sería X menos 1 ¿Qué es lo contrario de suma 1? Resta 1, ¿no? Suma 1, resta 1 Es la inversa Lo solo que tiene la inversa Que se representa así F elevado a menos 1 de X Es que si tú haces la composición De una función con su inversa Siempre da X Me explico Con lo de las maquinitas Primero le aplico la función X más 1 Y luego le aplico la función X menos 1 Si yo meto una X aquí Y le sumo 1 Me queda X más 1 ¿Vale? Pero si yo luego X más 1 Le resto 1 Me queda X más 1 Menos 1 Que es X De X sale X Es decir Si aplico una función Y su inversa Me queda X ¿Vale? Está muy fácil Lo contrario de suma 1 Resta 1 ¿Vale? ¿Borro? ¿Qué es lo contrario De multiplicar por 2? Divide entre 2 A ver si es verdad La F de X no me gusta Cambio la X por la Y La Y por la X X igual a 2Y Y despejo la Y Y sería El 2 pasa dividiendo X partido 2 Claro La función inversa es X partido 2 Lo contrario De multiplicar por 2 Es dividido entre 2 Si yo cojo una X Y la multiplico por 2 Me sale 2X Pero es que si yo luego 2X Lo divido entre 2 Me queda 2X entre 2 Que es X Un poquito más complicado Que haya que hacer Un par de cambios Por ejemplo 3X menos 4 ¿Qué hago? Lo mismo Cambio la X por la Y La Y por la X Y ahora despejo la Y Primero paso el 4 sumando Y luego paso el 3 dividiendo O sea Que lo contrario de Multiplicar un número por 3 Restarle 4 Es sumarle 4 Y dividirlo entre 3 Pero las operaciones van al revés O sea No es Primero lo multiplico Y luego le resto Y aquí es Primero le sumo Y luego lo divido La operación es inversa De modo que si yo Una función le meto A la función primera Que es 3X menos 4 Le meto la X Muy bien Me sale 3X menos 4 Pero yo si al 3X menos 4 Lo pongo en X más 4 Partido 3 Me queda 3X menos 4 ¿Dónde está la X? Pongo 3X menos 4 Más 4 Partido 3 Menos 4 más 4 es 0 Y 3X entre 3 Es X ¿Vale? Muy bien La hora la puedes recuperar ¿Eh? ¿Cuándo la vas a recuperar? ¿Las horas? Javi Ni de broma El próximo día nos ponemos a hacer blog ¿Dónde que no? Nos vamos de famoso Lorena ¿Bien? Javi Al favor Me da igual que sea tu amigo Tío Yo a mi amigo No ¿Cuá? Pero no parecerá por Siguiente Siguiente Sigue Uy Eso es muy poco Obviamente